¡Yeah, motherfuckers! ¿Cómo están? Aquí les saluda a su administrador favorito, Heraldo Coy. Y sean oídos a más noticias de Five Nights at Freddy's de Silver Angel. Bueno, como ya muchos saben, hoy Scott Cawton subió el libro, o por decirlo, el libro de Five Nights at Freddy's, en Amazon. Nomás que por lo que yo sé es de que si suben, digamos, un libro o publican algo para que se vea, tarda como 5 días. Por eso Scott Cawton había dicho que sí iba a subir el libro el 22, pero Scott tuvo la pinche mala suerte de que apenas lo subió, hoy 17, y calculándole bien, pues, faltaron más días, la verdad, faltaron más pinche 5 días, la neta, para que se publicara el libro, y tuvo la mala suerte de que se publicara hoy, hoy 17. Está desde la mañana, la verdad, bueno, dependiendo en qué país esté, aquí en México ya estaba desde la mañana, la verdad, cuando yo me enteré. No subía de esto porque dije, bueno, espérame a que pase algo más o eso, y pues ya está a la venta todo el pedo. Está en inglés, obviamente todo el rollo, ya pueden ver qué onda. Aquí dice que son 464 páginas, el idioma está en inglés, disponible para todos los dispositivos, y todo el pedo. En la descripción pueden dejarles el canal de Lechu y este, Elilobos, para que puedan checar el libro así bien suculento como yo le hice, la neta. Gracias a estos cuates que los tengo ahorita, pues estoy aquí en Word. Como se pueden dar cuenta, pues aquí lo tengo, ya está en el pinche libro, de Final Fantasy, es este, Word de Silver. Obviamente está en inglés, chicos, no voy que está así en español, no, 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 no es mi madre. Aquí me sale extrañamente de que son como unas, qué se puede decir, creo que me dice que son como unas 40 y algo, no. Pero por lo que yo sé, el demo es este, que es este 40 y tantos, aquí mismo estoy haciendo, convertirlo en el demo todo el pedo. Está en Word y todo este rollo, por eso lo tengo aquí. Apenas lo voy a leer, no sé, se ve chido la verdad, pero por favor espero que, pues, voy a esperarme la verdad a que esté el libro en español ya totalmente, y completo. Porque si no, no vayan a salir de jalar de que lo voy a un traductor, lo leo mal y ya ven como también hay otros rollos. También les recomiendo de que no estén tan desesperados. Si quieren tanto pinche, tanto pinche desesperación por comprar el puto libro, pues cómpralo. Me vale verga si está en inglés, ya les dije, está en inglés, no sé cuándo va a salir en español. Pero ya está en Amazon, por aquí lo pueden comprar y todo el rollo, para que lo puedan ver. Si no, pues en la descripción les voy a dejar el canal de Lechu, los dos canales de Lechu y el canal de este, Elilobos, para que lo puedan checar y todo el rollo. Porque gracias a ellos puedes saber ahorita acerca de los de Finals of the Silver, de que ya salió todo el rollo. Y por si lo quieren obtener este, el demo gratuito o el rollo, o más rápido, o quieren tener más su culen, todo la neta, con estos carnales. Pues los voy a dejar aquí en la descripción, chicos. Y eso es una pequeña noticia corta, la verdad. Denle like, síganos en las redes sociales, chicos. Aquí les dejaré, como ya dije, lo vuelvo a repetir, les dejo el canal de estos dos carnales, estos dos canales suculentos, papá. Y bueno, chicos, yo soy Heraldo, que nos vemos hasta la próxima, motherfuckers. Hoy sí. Hoy sí. Gracias. Gracias.